Hola chicas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Esmeralda para las que no me conozcan y bueno pues el día de hoy, como pueden ver en el título, tengo el video de mis favoritos del 2014, ya que bueno pues ya terminó el año y vamos a hacer un recuento de los productos que más me gustaron, esto les sirve a ustedes también porque muchas veces no quieren comprar productos, porque no saben si les va a ir o no les va a ir y bueno mediante estos videos pues ustedes pueden darse cuenta si les funciona o no y esas cosas verdad, también quiero mencionar que este video es en colaboración con otras chicas, así que si te interesa ver más videos de favoritos, aquí abajo te voy a dejar los links para que pases a los canales de ellas y pues pases a visitarlas, las veas y si te gustan pues te suscribas y bueno pues para empezar voy a empezar con, para que la piel esté hidratada y el maquillaje se vea mejor, como hidratante estoy usando esta que es de Sunsteep que es la Timeless Skin que es la de la línea morada y bueno pues a mi me encanta porque es super ligera, se seca super rápido, humecta muy bien y no te deja la cara grasosa, aparte que este botezote cuesta solamente 5 dólares, tiene un olor muy agradable dice que reduce la apariencia de líneas finas y arrugas, pero la verdad no creo que sirva para eso, pero como humectante es buenísimo y bueno pues lo super super recomiendo y fue de mis favoritos de este año y bueno de base de maquillaje este año uno de mis favoritos y de muchos años ha sido esta base que es de Covergirl y la verdad me encanta y se la super recomiendo a las chavas que tengan piel grasosa y que quieran solamente un tipo de humectación o no, un maquillaje ligero, esto es ideal, es de Covergirl y se llama Aqua Smooters, está mucha luz, ultra ligera, es lo más ligero que puede haber en el mercado de lo que yo he probado eso sí, no tapa manchas ni nada, pero es un maquillaje para las personas que van al trabajo y no quieren ir super cargadas, así bien producidas o para las chavas que van a la escuela que quieren algo, una apariencia ligera, pero verse presentable, sin necesidad de verse así empanizado total o la alta gama de cobertura esto es ideal para el día, para las que tienen niños y quieren andar arregladas diariamente sin verse con la plastota esta es una base increíble, es de Covergirl y está hecha a base de agua, así que no es nada grasosa, es ideal para el tiempo de calor es super ligera, no cubre granitos, imperfecciones, cicatrices, nada de eso, es muy muy ligera pero te da un acabado muy bonito a la piel y es de Covergirl, de corrector este año probé uno que me fascinó y de verdad que estoy muy contenta de haberlo encontrado y de haberlo comprado porque realmente me fascinó, es este que es de Maybelline y se llama Instant Edge Renewed y es un corrector amarillo y es en el color Neutralizer y este tiene que ser Neutralizer para que funcione porque es el que más nos queda y creo que este le queda a todas, pero este en especial es el que yo agarré y me encantó, me encantó, me encantó el Neutralizer es el mejor, es amarillo y a todas nos queda, de verdad es súper súper bueno y aparte que trae tratamiento para que se te baje lo hinchado de los ojos y no sé qué cosas pero bueno, yo lo compré por lo que es corrección y realmente como corrección es buenísimo si cubre, cubre muy bien para hacer de farmacia y lo mejor que es súper súper ligero y no te crea acartonamiento, no te hace pliegues, no te los marca más, no te los marca más o sea que es buenísimo para las personas que pues ya están entraditas en años como yo que empiezan a tener líneas, es muy bueno porque es muy ligero pero a la vez cubre muy bien y es este de Maybelline, realmente lo amé, lo amo y me encantó y es súper barato también, es de farmacia la mayoría de todas las cosas que les voy a enseñar son cosas de farmacia así que este año me di a la tarea de terminar productos que tenía en mis cajones y sin usar, los cuales había usado solamente una vez y bueno, esta paleta fue una de ellas es una paleta de 88 colores en tonos neutros y esta la compré el año pasado o el antepasado más bien la compré el año pasado en la tienda de tmart.com y es súper económica, la pigmentación es muy buena sale como en 10 dólares o 12 dólares, no recuerdo muy bien es en tono mate, es la paleta mate tiene colores divinos y realmente me encantó y la usé bastante la recomiendo bastante, es de tmart.com o de cualquier parte que la quieran comprar en tmart yo la compré porque me llegó como en 4 días porque estaban aquí en Estados Unidos entonces me fascinó y bueno, fue mi preferida porque tiene colores neutros tiene más oscuros, más cálidos y también en rositas y entonces cualquier cosita iba a salir rapidito la agarraba y me la ponía y bueno, como dije, para terminar las cosas que tengo y usarlas y no tenerlas guardadas ya que no soy maquillista profesional ni me dedico a nada en cuestión de maquillaje creo que sí tengo demasiadas cosas para no ser profesional y nada más usarlas yo así que dije, la voy a usar y bueno, me volví a enamorar de esta paleta y la usé bastante y fue mi preferida durante este 2014 más para maquillaje de diario que nomás estoy aquí en mi casa que voy y vengo nada espectacular, todo sencillo me parece muy buena 12 dólares o 10 dólares, no recuerdo el precio por toda esta paleta me parece increíblemente bien para las cejas estoy usando un lápiz este lápiz que es de Jordana me encantó, es el color sable y bueno, me gusta porque no es tan pegostioso el color es muy bonito y es más, es lo que más se le acerca a mi tono de cejas y aparte pongo un polvito así que bueno, fue mi preferido y solamente cuestan un dólar así que, perfecto en cuestión de contorno ahí sí tengo muchas cosas que decir estuve utilizando este que es un maquillaje es de Maybelline y me encantó para el contorno es un tono muy oscuro para mi piel pero yo lo utilizo para contorno así que me encanta porque se difumina muy bien es de Maybelline Smooth Mousse y me gusta mucho y lo uso cuando uso maquillaje uso este aquí para hacer el contorno y me gusta mucho me fascina y fue de mis preferidos súper recomendado para el contorno porque es como cremosito pero se difumina muy bien también para contorno me gusta mucho este dúo de Elf ya que bueno este dúo de Elf este bronceador es un bronce muy bonito no es nada exagerado es un tono mediano no es nada exagerado y eso me gusta porque no se ve tan marcado al momento de marcar el contorno crea una sombra muy bonita pero sin dejar el manchón así que me encanta me parece muy bonito es de Elf y es bien económico realmente lo súper recomiendo no sé cuánto cuesta el precio pero ya saben que las cosas de Elf son súper económicas y la mayoría son cosas muy buenas y bueno de delineadores me encantó este que es de L'Oreal que es en crema y bueno me parece súper súper suavecito se desliza bien padre con el en el delineador súper súper bien me gustó mucho si lo vuelvo a comprar es cuesta como ocho dólares no estoy segura y me gustó más que el de Maybelline acabo de comprar el de Maybelline porque este se está acabando o ya se acabó más bien y el de Maybelline no me gustó sigo usando este me gusta más porque como que resbala más rápido no sé me gustó mucho de Rimmel bueno este año cambié de Rimmel porque descubrí este que se llama Voluminous False Fiber Lashes a prueba de agua claro y bueno pues este que es el Falsy Fiber o como a si como fibras de fibras algo así me gusta porque si siento que me deja las pestañas bien altas o sea bien largas me mantiene lo elevado de la pestaña y bueno me encanta me fascina y es de Voluminous de L'Oreal lo consigues en cualquier farmacia y cuesta como siete dólares y bueno es mi Rimmel preferido ahora ya es mi favorito y lo súper súper recomiendo tienes que probarlo si te gustan las pestañas largas largas abundantes exageradas glamurosas esto te va a gustar realmente me encantó se llama Voluminous False Fiber Lashes aquí les pongo el nombre o en la cajita de información les voy a dejar toda la información de Prevase para sombras he estado usando muchas ya saben tratando de acabar las cosas pero esta me encantó la redescubrí y la he estado usando bastantito es la de Sedona Lace y me gusta bastante está muy buena aunque tengo que decirles que la del Elf de un dólar sigue siendo mi preferida simplemente que ahorita estoy usando esta porque me tengo que acabar las cosas que tengo verdad gracias pero muy buena si la recomiendo me gustó me gustó me parece muy parecida a la de Urban Decay así que si la recomiendo y es bastante producto la verdad también estoy usando bastante este que fue como base para sombras porque lo había tenido olvidado y bueno pues me encanta y bueno confirmo otra vez que este Jumbo de NYX es súper bueno es el tono es el blanco de NYX y es buenísimo realmente lo amé este año otro lápiz que me encantó y se los puedo recomendar y es de mi preferido no nomás este todos los de todos todos los de esta marca que son Rimmel by London tengo este que es café y bueno es una cosa espectacular es un cajao es para hacer líneas en el ojo y bueno es súper cremoso súper pigmentado cuestan como cuatro dólares tengo este y tengo uno en color natural y la verdad que son súper súper buenos se los súper recomiendo no se van a arrepentir de haberlos comprado si lo que buscan es marcar la línea de agua en cualquier tono ellos tienen varios colores color natural y también tienen en color negro así que bueno los súper súper recomiendo de verdad que es buenísimo porque son bien pigmentados y cremosos para los labios bueno este es mi lápiz preferido del año sin lugar a dudas es el único delineador de labios que estoy usando es el Brick número 35 de Jordana y realmente este año como les dije está usando todo lo que tengo y bueno me volví a enamorar de Jordana porque realmente Jordana es una marca súper económica y súper buena súper súper accesible lo que pasa que aquí donde yo vivo no venden mucho Jordana así que no puedo conseguir muchas cosas pero lo poco que tengo que he conseguido antes o lo poco que logro conseguir en la tienda realmente es buenísimo y bueno pues esto me encantó es el lápiz de Jordana que es el que llevo ahorita y me fascina me fascina el tono 35 Brick y es divino 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 tienen que probarlo porque ok de brochas bueno de brochas les voy a recomendar bueno no les voy a recomendar mis favoritas sin dudar ni un poquito tengo que decirles que fueron estos estos kits que son de como replicas de Sigma me compré dos dos en en Ebay y me encantaron realmente es un set de ocho brochas los que yo conseguí en Ebay y bueno son una maravilla de brochas super buena calidad sirven bastante son económicas no se van a arrepentir de comprarlas y otras brochas también que me encantaron fueron las que son la réplica o imitación de las Real Technique realmente me gustaron bastante vienen cinco y también el precio es super super accesible y bueno que más les puedo decir que me encantaron y son de mis favoritas de este año otra cosa que voy a decirles que fue mi favorita en cuestión económica productos económicos fue esta esponjita ya que la compré porque la la Beauty Blender se me estaba haciendo fea y la verdad no quería pagar 20 dólares por la esponja me compré esta en en Marshalls creo y bueno me costó 3.99 y la marca se llama Isink algo así Isink o Ice no sé qué no recuerdo la marca creo que se llama Ice o Ice sí Ice no sé Ice Pur creo que también venden pestañas y cosas otras brochas y cosméticos pero bueno yo compré la la esponja y de verdad me gustó bastante la recomiendo sí la recomiendo para las personas que quieran buscar una esponjita buena yo compré unas de Ebay pero la verdad no me gustaron esta me parece muy buena por 3.99 muy muy buena bueno de polvo para la cara utilicé para el diario este y fue mi preferido que es el Elf High Definition realmente este lo consigues en Target o en cualquier parte donde vendan Elf cuesta 6 dólares y bueno es un polvo blanco pero es ultra ultra ligero que si tú eres de las personas que ya tienen arruguitas tienes que usar polvos ligeros ultra ultra ligeros porque entre más gruesos más marcan las arrugas así que bueno este a mí me encantó para el diario es buenísimo por 6 dólares me parece estupendo y bueno pues favorito favorito de los favoritos y aparte económico y solamente hay un solo color así que no vayan a creer que es cierto color bueno este en Target nada más está el traslúcido que es el Cher este es el Cher pero creo que en la página también venden amarillo pero si puedes conseguir el amarillo pues el amarillo amiga el amarillo pero si vas a comprarlo en la tienda pues este es el Cher si te sirve ok este de rubores ya voy a terminar ya voy a terminar de rubores dos de mis favoritos realmente me encantan es este de Jordana como dije he vuelto como que a redescubrir Jordana me encanta es el número 14 se llama 20 Beige y bueno es un color súper súper natural súper para el día lo que pasa es que ya saben que yo uso mucho color neutro en los ojos no me gusta las sombras de colores porque tengo los ojos muy grandes y no sé como que no no es mi onda verdad entonces me gustan mucho los colores neutros y yo exagero mucho el delineador a mi me encanta el delineador súper súper marcado y los labios si uso colores neutros me gustan los colores pues llamativos en la boca verdad entonces para dar como que balance pues este color es ideal y es el 14 y es un tono como muy natural pero en terminado mate y me fascina otro que me encanta también es este que es súper súper natural para cuando uso los labios súper fuertes en rojo o en naranja y me gusta ponerme este tipo de de rubores para como quedar un poquito más de balance no sé y este es el peachy king y me encanta porque es aparte de que es como que súper natural se ve como si fuera tono piel es un tono durazno piel hermoso tiene un trasfondo como si fuera dorado así como que le da cierto toquecito como tipo orgasmo pero no tan fuerte es divino es de elf cuesta 3 dólares realmente es súper económico y súper recomendable eh otras bueno como labiales preferidos así favoritos de este año que realmente se los súper recomiendo y bueno pues que más les puedo decir que son mis preferidos y fueron mis favoritos durante este año y como digo esto es solamente la línea económica porque si no este video si va a ser súper largo ya saben cómo soy de perica y bueno otra cosa ya por último labiales que fueron mis favoritos y me encantaron este año fueron estos de NYX que son los lip cream realmente me fascinaron son mates son crema son en crema son mate llenos de color súper bonito ahorita traigo este y abajo traigo un lápiz y me encantan porque solo se ven bonitos y en combinación con algún otro lápiz eh delineador de labios da diferente el acabado como ahorita traigo este con un lápiz de Jordana y me encanta como se ve y también este que es mi favorito es un es un labial de Revlon y es así es un rosa muy natural es muy bonito y me fascina y es mi favorito como para el diario también otro de Jordana en la línea mate me encantan los labiales de Jordana es este que se llama Lushet que es el 54 y bueno es un rosa precioso como pueden ver realmente me encantan mucho los labiales de Jordana los súper súper recomiendo y bueno pues estos fueron mis productos favoritos del 2014 así que bueno pues como pueden ver son súper económicos y los consigues en cualquier parte y bueno a mí me parecen súper bien porque son productos que yo uso diariamente sin necesidad de gastar tanto dinero así que bueno por eso es que quise hacerlo así como con productos que todo mundo podemos tener y conseguir así que bueno espero les haya gustado este video les mando muchos besitos muchas gracias por verme muchas gracias por estar aquí les mando muchos besos gracias por verme bye bye se portan mal para que no se aburran bye 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 Gracias.